¿Por qué China exporta zapatillas o textiles al Perú? Porque la misma Argentina importa celulares. Estos patrones de comercio, esta forma de comerciar, intrigaron a muchos economistas y pensadores que trataron de explicar por qué comercian los países. Esa pregunta es la que intentaremos resolver en el curso. Bienvenidos al curso. Los países están integrados al mundo. Como ven en el gráfico, en el mapa, gran parte de los países comercian con los demás países del mundo. Hay países que tienen mucha intensidad de comercio, como puede observarse en China y Estados Unidos, y otros no tanta, pero igual muy importante. Lo que demuestra este mapa es que el mundo comercia mucho y comercia mucho entre los países. Debemos entender el contexto del comercio internacional en función del crecimiento del mundo. Si hemos visto que los países han crecido en términos económicos, se dice que aquellos países que son más abiertos al mundo han tenido un crecimiento mayor de su PBI. Hablando en contexto, el estado natural del ser humano, hasta bien entrado en el siglo XIX, era la pobreza. Como ustedes observan, la gente era pobre. Cuando la economía, la revolución industrial y el cambio al concepto capitalista ingresa a las sociedades y éstas empiezan a comerciar, crece de manera significativa y sustantiva el PBI del mundo. Y eso es lo que se observa en este gráfico. Entonces, desde una perspectiva histórica y social, obviamente de largo plazo, la prosperidad económica y el crecimiento económico es algo muy reciente de la humanidad y logrado a través del comercio mundial. Para empezar nuestro estudio, debemos definir qué cosa es economía internacional. Desde una perspectiva de los países, entender economía internacional es en qué grado comercian los países. ¿Cuál es el grado? El grado quiere decir que algunos países serán muy abiertos, digamos que son 100% abiertos, y otros países serán cerrados, totalmente cerrados. En el mundo no existe un país totalmente cerrado, ni totalmente abierto. La idea de estudiar economía internacional es ese grado de participación en el comercio internacional. La teoría del comercio internacional se divide en dos grandes grupos, el estudio del comercio, lo que acabamos de hablar, y lo que genera ese comercio, que son las finanzas internacionales, el movimiento de dinero a través de los países. El análisis del comercio internacional pone énfasis en las transacciones reales de la economía, es decir, en aquellas transacciones que implican un movimiento físico de bienes, servicios, o algún compromiso tangible de recursos económicos. Mientras que el análisis financiero de las finanzas pone el acento o el énfasis en los flujos de capitales. Existe comercio internacional porque los países ven incentivos para hacer comercio, y ese incentivo es que hay ganancias para los países, y a eso se llaman las ganancias del comercio. Hay, para todos los países que comercian, fuertes incentivos entonces para comerciar, ¿no? Hay un beneficio mutuo. La ganancia de comercio se obtiene cuando los países se especializan en la producción de bienes, ¿no? Que producen de manera más eficiente, es decir, que es menos costosa. Se obtienen ganancias del comercio, además, porque los consumidores amplían sus posibilidades de consumo, y eso mejora la utilidad, la satisfacción, el beneficio de las personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el comercio tiene fuertes impactos en la distribución del ingreso dentro de los países, aspecto que también estudia el comercio internacional. El comercio internacional, o la teoría del comercio internacional, se sustenta en diferentes escuelas teóricas, ¿no? Diferentes escuelas teóricas ofrecen una forma de entender el comercio internacional. La escuela clásica, la que da inicio a estos estudios, a través de Adam Smith y David Ricardo, en función de la teoría del valor trabajo, identificando al trabajo como la variable más importante para medir la variable comparativa de un país, ¿no? En la medida en que un país era, digamos, más eficiente en el uso de su mano de obra, tenía una ventaja comparativa que le permitía o le permitiría exportar. Desde el lado neoclásico, cuando ya se entienden los diferentes sectores económicos y además se entiende que las sociedades, las personas, tienen una función de utilidad que maximizar y están acotados por diferentes restricciones, empieza a observarse la escuela neoclásica. Las demás escuelas profundizan sobre diferentes aspectos, ¿no? Que son los que serán tratados a lo largo del curso. ¿Qué duda cabe que China es hoy por hoy la representación más fehaciente de las fortalezas del comercio internacional? China ha sustentado mucha o gran parte de su crecimiento en un modelo de crecimiento de exportaciones, de crecimiento en la exportación de productos, ¿no? Y eso lo hemos visto en el Perú. Tenemos gran cantidad de productos chinos, ¿no? Elaborados en China. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos comprarlos acá en el Perú? Porque en teoría son mucho más baratos que aquellos que se producirían en el país. Esa es la lógica de la ventaja comparativa. Y es lo que está detrás del gran crecimiento de las exportaciones chinas. Lo hacen más barato, lo hacen de forma más competitiva. ¿No? Esa es la explicación, una de las explicaciones de por qué el comercio internacional se basa en estas ventajas comparativas. Podemos decir entonces que hemos presentado una visión general de la importancia del comercio mundial y las ventajas que subyacen a hacer comercio. Se estudia el comercio internacional tratando de explicar las ventajas y desventajas que trae el comercio para los países. Y es lo que veremos en las siguientes presentaciones. Gracias. 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 Gracias.